Acabas de iniciar tu aventura en el juego, llevas mucho tiempo jugando y no consigues avanzar tu cuenta, que eres Pokémon legendarios, Pokémon chetados y no los consigues. Ya sea para ti, para un amigo o familiar, en mi página web encontrarás las mejores cuentas de Pokémon GO de la historia. Sí, 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 déjate caer por la descripción del vídeo, visítala y bueno, ya me cuentas. Pues muy buenas a todos, familia, ¿qué tal estáis? De vuelta aquí una vez más en el canal. Yo soy Daxer y bueno, como ya sabréis, desde luego los más veteranos del canal, que voy a deciros, ya sabéis que actualmente estoy trayendo dos joysticks aquí en el canal, que sería tanto Hipogo, que sería básicamente el actual que funcionaría para Android y iOS, y el joystick PGShark, que sería exclusivamente para Android. Ahora en este vídeo nos vamos a centrar en Hipogo, dado que los usuarios de iOS estáis de enhorabuena, porque tenéis una versión Premium totalmente gratis. ¿Eh? ¿Cómo que gratis? Si esto te paga. Escuchadme con atención, no quiero dejarme ningún tipo de detalle, así que primero de todo, como he dicho al principio del vídeo, que es básicamente hace unos segundos, sería este joystick válido tanto para usuarios Android como iOS. En esta ocasión estaríamos hablando de la versión Premium para iOS. Daxer, pero es que yo soy de Android, ¿qué hago? He toparado. Ya sabes que actualmente estaría la fase beta, por lo tanto tienes la versión Premium totalmente gratuita, así que no nos quejemos. Como os he dicho, este vídeo va exclusivamente para los usuarios iOS, lo repito una y otra vez. Y es que tenéis una key disponible para poderla introducir en vuestro joystick, y vuestro joystick de Hipogo se convierta así, pim pam, en Premium. Y diréis, ¿por qué es esto? ¿Qué pasa? Bueno, como estaréis viendo aquí en pantalla, Hipogo está de celebración, y es que básicamente en su Discord harían 300.000 usuarios, y es por ello que están regalando estas keys. Como estaréis viendo, hay varios premios, los cuales os paráis detenidamente a leerlos, y si os interesa, pues participáis. ¿Qué no? Introducís el código que os dejaré también en la descripción del vídeo, y básicamente pues tenéis el joystick Hipogo Premium para iOS durante el tiempo que dure este sorteo. ¿Cuándo va a finalizar? A saber. Pero bueno, hoy funciona. Así que si quieres aprovechar todas las funcionalidades Premium de este pedazo de joystick, mételo ya, no esperes. Acabemos el vídeo, y básicamente introduces esta key. Ojo, no te olvides de dejar un me gusta, suscríbete aquí al canal si no lo estás, para no perderte ningún contenido. Ahora sí, mañana, hoy no, mañana, vamos a tener un nuevo vídeo de un joystick, el cual subí hace tiempo aquí en el canal, y lo he dejado como que un poquito apartado, y la verdad es que tiene unas funcionalidades actualmente increíbles, y os las voy a traer en el día de mañana, así que si no lo queréis perder, atentos al canal. Sin más familia, me voy despidiendo. Muchísimas gracias, me acabéis de pasar un feliz día, yo soy Daxer, y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao.